Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre tokenización, concretamente sobre tokenización de inmuebles, porque eso de tokenización inmobiliaria de momento está en el aire. Que queremos mantenernos dentro de la legalidad, dentro de la protección ante posibles crisis o ante posibles vacíos legales. En vez de aprovechar vacíos legales vamos a aprovechar la oportunidad de protegernos ante vacíos legales y vamos a comentar cómo lo hace Rental. Además he estado visitando el inmueble que tenéis aquí, en el cual estoy invertido, totalmente transparente con vosotros. He invertido concretamente en el inmueble de Tulum 1 y también tengo otro inmueble con las posibilidades que nos da Rental y concretamente qué oportunidades se han financiado en la plataforma y qué se va a poder financiar en el futuro. Ya que como he tratado de comunicar siempre en este canal de YouTube, estoy muy interesado en el mundo de las finanzas en general y de la tokenización, blockchain, cripto en particular. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que estoy interesado en general en esta tecnología. Que invierta más o menos en proyectos en concreto o en criptomonedas en concreto, creo que queda en un segundo plano cuando hablamos de tecnología. Tenemos que intentar primero entender qué oportunidades hay y después pensar en dónde nos posicionamos. Creo que no pasa nada por reformular toda nuestra tesis de inversión desde cero e incluso incluir inmuebles si consideramos que sería inteligente dentro de nuestra estrategia. Aquí sí entramos en un capítulo un poco más complejo de generación de carteras, pero me voy a centrar en Tulum porque es un pueblo que está relativamente cerca. Pueblo-ciudad, por si acaso alguien se ofende. Pueblo-ciudad que está cerca de Cancún. Cancún sí que es una ciudad, es una de las ciudades más grandes de México, concretamente la más grande del estado de Quintana Roo. Y vamos a comentar qué oportunidades hay en la plataforma y también qué oportunidades hay en cuanto a mercados que se puedan explorar y que se puedan llegar a listar también en Rental con el sistema que ya han desarrollado. En cuanto al sistema, y antes de pasar al inmueble en concreto, deciros que tenemos un contrato de suscripción que firmamos con nuestra wallet. Es decir, este contrato que veis aquí, no voy a entrar más en detalle porque considero que debo mantener la privacidad. Son contratos que se reciben si nos suscribimos, si hacemos el sign-in y el sign-up, porque necesitamos verificar nuestra identidad y por lo tanto necesitamos pasar un KIC. Sí que en este caso hay KIC, en otros no. Y por lo tanto, cada uno debe hacer la reflexión adecuada para saber si le interesa o no participar en estos mercados. Insisto, no es tema del vídeo de hoy, pero tened en cuenta que hay un KIC y que hay un registro en la plataforma para poder acceder a cierta documentación y, por supuesto, para poder comprar los tokens. Voy a poner un vídeo al final, así que quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a mostrar brevemente la propiedad, pero aquí podéis disfrutar la experiencia en vídeo, podéis disfrutarla con una grabación profesional de primer nivel. En mi caso fue una grabación de forma improvisada y según iba con el móvil, pero vais a tener aquí los links debajo para entrar en esta experiencia más visual en la web, en este caso de Kanag, que es la promotora y el grupo inversor que ha llevado adelante este proyecto inmobiliario. Estoy en el cenote privado, toda esta zona que veis a mi espalda, es el cenote que está reservado para los propietarios y los inquilinos de toda esta propiedad. Aquí veis también que se puede invertir, pero aquí dejo la información y que cada uno haga su investigación, ya que hay otros inmuebles en el mismo condominio o la misma área acotada por una valla y que tiene también cenote para el inmueble. Es un detalle que os cuento porque he estado allí, pero creo que no queda lo suficientemente claro si simplemente vemos el inmueble que está listado en rental, sino que nos tenemos que ir al perfil de Airbnb. Os muestro el perfil de Airbnb del inmueble, que en este caso tiene muy buenas reseñas, tiene 4,69 estrellas y deciros que voy a hacer un tutorial sobre Airbnb porque llevo varios viajes y ya me siento con confianza como para contaros mi experiencia con Airbnb y cómo decido dónde voy dentro de Airbnb. Tenemos unas buenas evaluaciones. Sí que es verdad que podéis entrar un poco más en detalle para ver que no va tan bien o que quejas hay, lo cual os recomiendo hacer siempre con inversiones, con ir a disfrutar, etcétera, porque estamos tomando decisiones en un entorno en el que la información es asimétrica. Entonces necesitamos también ser un poco desconfiados y ver si las evaluaciones son positivas. En este caso en general son positivas. Tenemos un 4,69, por lo tanto en general son positivas. Aquí vemos fotos y tenemos también una pequeña nota de qué podemos hacer en el inmueble. Desde mi punto de vista es un inmueble para disfrutarlo, no es un inmueble para teletrabajar. Sí que hay otros inmuebles para teletrabajar y concretamente en la zona he visto algunos que están más preparados para teletrabajar. Aquí prácticamente no tienes espacios para teletrabajo. Sí que es verdad que podrías teletrabajar desde la terraza, pero personalmente no es lo que busco cuando hago una búsqueda de inmuebles para teletrabajar y también inmuebles en los que invertiría en base a esta tesis. Yo cuando busco inmuebles para clientes, concretamente tengo varios clientes que buscan inmuebles de teletrabajo, no entraría dentro de esta clasificación, pero precisamente por no entrar en esta clasificación sería un sitio ideal para disfrutar. Al menos así lo he sentido yo. Las ventanas son espectaculares, prácticamente una pared de cristal, entonces no hay ventanas. Así que la zona de arriba se consideraría una ventana, pero deciros que está perfectamente aislado contra la fauna de la zona y también está muy preparado con la iluminación. La iluminación es espectacular, al igual que la climatización. Vamos con el vídeo que he grabado y aquí me despido, pero os pediría un comentario para saber vuestra opinión. También a nivel personal me gustaría contactar con vosotros si estáis promoviendo proyectos, si sois arquitectos, si sois comerciales del mercado de Riviera Maya en concreto o de México en general, porque me voy a centrar en este mercado y también podemos intercambiar opiniones o podemos ver cómo se podría llegar a tokenizar un proyecto. Debajo tenéis mi correo y si queréis más información sobre Rental o queréis contactar directamente con el equipo, voy a dejar el Telegram. Si son consultas de Rental, por favor al Telegram o al Discord. Dejo los dos porque algunos estamos más familiarizados con Telegram y otros con Discord. Así que dejo ambas opciones debajo y podéis preguntar lo que queráis. Si son consultas o reflexiones un poco más personales, tenéis mi Instagram, mi correo y también el grupo de Telegram que está disponible para vosotros. Un abrazo y nos vemos en el próximo. Esta es la habitación, aquí con vistas perfectas, cristal prácticamente 100% y la cama es bastante amplia, con botellitas de agua y todo preparado para cuando se llegue en Airbnb o en cualquier otra plataforma. Y como vemos por aquí está la alberca, la piscina, por allí todo preparado. Y una cosa muy interesante que no se ve tan claro en las fotos es que aquí hay un alto para proteger un poco de los animales que puede haber por esta zona y que ya hemos visto que efectivamente hay.